Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga La Cámara de Comercio de Bucaramanga realiza la veeduría del proyecto de la concesión autopista de Santander Tramo 5 que se extiende entre la estación del ferrocarril Café Madrid hasta la intersección La Cemento Estas obras se encuentran suspendidas por la compra de previos y la construcción de la doble calzada en el paso por Bavari Sería una doble calzada con separador, es necesario diseñar unas estructuras que tendrán un costo superior al que inicialmente había sido concebido El llamado es tanto al concesionario como a la Agencia Nacional de Infraestructura a intervenir a la mayor brevedad de esta obra, de este tramo a cumplir con lo que señala el contrato de concesión El tramo 5 es muy importante para Bucaramanga por las dificultades del retorno vehicular en la vía a la costa y los riesgos para los habitantes del sector